Y en esta tarde de encuentro, aparte de conocer a estas hermosísimas chicas, vamos a conocer a los artistas e invitados especiales y todo lo que se adestina y se aproxima para este 30 de junio en la gran final del San Vigo de Venezuela 2016. Nosotros sentimos que somos la forma ideal para todos esos artistas, para todos esos modelos, para todos esos diseñadores y toda esa gente que cree y apuesta a toda Venezuela. Yo no puedo perder el momento para darles las gracias a nuestros esposos que nos ven por aquí y que ya luego nos van a ver en nuestra cabina de radio y decirles que gracias a ellos estamos hoy aquí y por supuesto gracias a la marca San Vigo. Bienvenidos todos a San Vigo de 2016. A nosotros es muy importante el San Vigo de Venezuela como otros eventos que hace la organización. Tenemos el día de los enamorados de la boda comunitaria, el domingo activa tu salud, torneo de ajedrez, tenis de mesa, futbolito. O sea, hacemos muchas actividades porque San Vigo es más que un centro comercial y eso lo demuestra nuestro departamento de mercadeo que está en casa de San Vigo y que procura hacer actividades para distraer, para hacer algo variado dentro del centro comercial que no sea solamente un sitio de compras, sino un sitio de compras y entretenimiento. La preparación de las 18 participantes este año fue súper divertida. Cada sábado contaron con talleres, yo pienso que una mujer puede ser muy bella por fuera pero lo que es la parte intelectual para nosotros es importante y estuvieron haciendo especie de sesiones con Coach, estuvo presente José Espósito estuvo presente también Miguel Zambrano, gran amigo de la casa y que para nosotros es muy importante porque fusionar la parte intelectual con lo que tiene que ver con la belleza hace que sea una San Vigo es perfecta, una mujer integral. Me trajo mucha nostalgia porque hace un año yo estuve de este lado como participante y de verdad que mis expectativas eran grandes, pero yo digo que no tan grandes yo no me imaginaba ya a un año de entregar y estar animando una rueda de prensa como esta y bueno, feliz de poder entregar, un poco nostalgia como te digo, pero feliz feliz de ya de poder ser parte de las Cuarto Bates. Pero hemos aprendido tantas cosas que la verdad no tomamos en cuenta cuánto tiempo o cuan arduo ha sido el aprendizaje sino todo lo que nos queda de verdad. Y lo más hermoso es que no solo es un trabajo, si ya nos concediéramos como una familia a todos y si de que somos muy unidas y de verdad que ya no es un trabajo, es como un día normal para nosotros. Es como un día con la familia, totalmente. Los invito a seguir nuestras cuentas en Instagram, Twitter, arroba Sanvilmod. Estamos muy contentas de estar aquí, demasiado contentas. La presentación a la prensa muy pronto será la gran final y espero que ustedes nos apoyen muchísimo. Los invitamos a que asistan a esta final el 30 de junio en el Amphiteatro del Sanvil.